¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente vergas. Yo me encuentro estupendamente vergas. En el video de hoy hablaremos sobre esta mascotita que era exclusiva de Sega y ahora ya es exclusiva de Nintendo de quien sabe que puta madre. Muy bien. Vamos a hablar sobre el Sonic Generations. Un videojuego que salió hace un putero de tiempo y ya está bien viejito. Mírenos. ¿Sí se ve claramente? Aquí está el Sonic Generations. Un juego que te la vas a pasar de poca madre. Vamos a abrirlo. Muy bien. Miren aquí está el disco. Como podemos notar está la notita de cuando lo compré. Vamos a ver la fecha. Hijos de la chingada no pusieron ni fecha. Solo el precio que me costó 150 pesos que serían unos 7 euros aproximadamente. Vamos a guardar esta chingadera para comenzar con el video de hoy. ¡Tamadre! ¿Cómo me castre a guardar estas putas mamadas? Y miren aquí está el Sonic Generations. Está muy bonito ¿verdad? Miren. Todo bien nuevecito. Parece nuevo ¿verdad chavales? Nada de uso. Y eso que lo acabé con 100% de los logros. Muy bien. Vamos a comenzar a hablar sobre este game. Aquí tenemos de mascota de peluche a Sonic. Vamos a darle caña de una vez junto a Sonic. Sonic Generations es un videojuego de plataformas de la serie Sonic the Hedgehog. Obviamente ¿verdad? Fue producido por SEGA y su lanzamiento fue el primero de noviembre del 2011 para celebrar el vigésimo aniversario del nacimiento de Sonic. Este game también está disponible en Microsoft Windows, Nintendo 3DS, Xbox 360 y Playstation 3. A mí en lo personal me gusta más este game jugarlo en Xbox 360 y Playstation 3, que en Nintendo 3DS fluye mejor. Aparte, jugarlo en una pantalla es la polla muchachos. Deben de jugarlo en una pantallota. La historia es muy sencilla. Inicia en el pasado. Cronológicamente, en Greenfield Zone, la zona verde, la colina bonita, donde el clásico Sony se encuentra corriendo para intentar detener a su malvado némesis, como siempre, el Dr. Iris Robotnik. Que por cierto, en la película Jim Carrey hace una actuación magnífica. Deberían de correr a verla. Que Luisito comunica, ni que la chingada Jim Carrey es la polla en esa película. Entonces, de repente, siente un fuerte terremoto y escucha un ruido bastante extraño. Pero no le toma mucha importancia al pendejito de Sonic, y sigue corriendo como siempre, su camino como si nada, como siempre. Pero justo en ese instante aparece un monstruo cubierto de neblina negra de un portal y al percatarse, la pantalla queda en blancos. Sin saber qué ocurrió. Mientras tanto, en el presente, Tais y el resto de amiguitos de Sonic celebran su cumpleaños. Hasta que el mismo monstruo, que apareció en el pasado, vuelve a aparecer y manda a todos, excepto a Sonic, a unos portales en el tiempo. Enviando a cada uno de ellos a diferentes líneas de tiempo. Y de eso se trata el game. Pasártela bien vergas. El game cuenta con 15 niveles que hemos visto en los 20 años de la historia de Sonic, donde va de la era clásica a través de la era de Dreamcast, hasta la era moderna. Algo que me gusta de este game, que está muy pasado de verga, es que puedes jugar con el Sonic clásico o el Sonic moderno. Cada uno tomando sus propias rutas en todo el nivel. Los niveles del Sonic clásico son estrictamente etapas en dos dimensiones, con desplazamiento lateral, con movimientos clásicos como el Spin Attack y el Spin Dash. Los niveles del Sonic moderno, por el contrario, se juegan como los juegos más recientes de Sonic, como el Sonic Unleashed y el Sonic Colors. Con ataques teledirigidos, los trucos combinados en el aire, la deriva y el ataque de Stone Dash a la velocidad de la luz. Aparte de que se convierte en Super Saiyajin como estamos viendo, que chingón Sonic, por fin puedes hacer algo pasado de verga como Goku. Es una pasada de riata este tremendo game, ya que te la vas a pasar a toda leche, cabrón, a toda leche. Buscando atajos para llegar más rápido a tu destino, atrapando muchos putos aros, aros tras aros. Yo me tardé poco más de un mes para sacar todos los logros, pero todos los logros en juego de Xbox 360 son accesibles. No te piden logros tan pasados de verga como en otros juegos, así que te recomiendo que lo juegues más en consolas. Recuerda, amigo, consolas. Consolas de sobremesa y no portátiles tanto, ¿verdad, chavales? En mi opinión, es el mejor juego de Sonic que he jugado en mi vida. Ya que trae todos los clásicos escenarios de antiguas generaciones. Por eso, amiguitos, esperemos que compren este game si lo encuentran en tiendas como Game en España o en tiendas como Game Planet aquí en México. Y no se les olvide, muchachos, también ver su película que está bastante palomera. Lleven a sus jainas y háganle cositas en el cine. Recuerden, chavales, hagan todo, todo con las pinches jainas. Muy bien, pues ese fue mi análisis, mi crítica, mi documental y todo lo que sea. Por ahora, me voy a despedir. Pero, recordándoles que deben de comprar todo lo de Sony. Lo más chingón, ¿verdad, chavales? No se les olvide darle like a este video y dejar aquí abajo su comentario. Que sea uno que me quede flipando, por favor. También suscríbanse, que esto me apoyaría mucho para seguir haciendo más contenido como esto. Y si quieren, nos vemos en próximos videos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Un saludo a la loca.